bendita estabilidad emocional que nos permite decir que estamos en paz una estabilidad emocional que a pesar de los problemas a pesar de las dificultades podemos decir estoy bien eso es estabilidad emocional a pesar de que te hayan ofendido te hayan tratado mal no me engancho y no estoy encapsulando el problema que es igual de malo que no tomar la importancia hay cosas que tienen importancia hay cosas que nos pasan en el día y nos duelen de eso vamos a hablar cuáles son las virtudes para recuperar mi estabilidad emocional además no estés cacareando a tu pareja con algo que sobre todo un hombre o una mujer no podría soportar los celos por eso ya es poner a prueba la estabilidad emocional con los celos de alguien hay cosas y hay frases que es mejor no tocar con ella o con él cuáles crees que son cuál te imaginas dime una a ver que no le digas no cacarees cuál y a la pareja y a la pareja y a la pareja de una que tú digas no pues que lo compares con algo con él claro las comparaciones son odiosas joel que lo andes comparando con alguien por favor quédate con nosotros en el placer de vivir y además la nota de joel que siempre son notas muy interesantes ay doctor pues es que esta sí la verdad me conmueve muchísimo porque es algo que se hace viral a veces cuando vas en un avión pues es un mundo porque se suben muchas personas de tantos lugares es como no sé la historia que comparten a través de las redes sociales es acerca de un galán pues que le llamó la atención la sobrecargo o sea en cualquier momento ya sea que las sobrecargos se sientan en la parte donde está la puerta de la aeronave bueno dependiendo atrás o en medio dependiendo del tamaño y esta persona iba en la primera línea y pues en todo momento dijo ay qué guapa la muchacha leyendo y luego pasaba y le sirvió un refresco claro que sí pues el el vato iba a decir el hombre se enamoró el vato el vato juana este hombre está enamoradísimo de la sobrecargo de la sobrecargo le voy a tener que hay unas muy guapas claro oye pero que una compañía aérea te toquen sobre una compañía aérea mexicana de bajo costo te toquen sobrecargos que no hablan español ah bueno eso es porque hay unos detalles que están pasando están rentando pero que no hablan español difícil a ver yo no voy a decir que compañía aérea es pero ya le tocó no a mí no le tocó a una un conocido mío que oye subió una historia que en esta compañía no hablan español ni el piloto ni el copiloto en emergencia que hacen pues si la gente no habla español no y aparte los espacios están más reducidos dicen más reducidos de los que ya estaban todavía más son aviones rentados pero oye rentado con todo y equipo con todo y gente con todo y todo pero no hablaba español la mujer do you want something to drink ande mande oye pues oye todavía estoy allá pues me aguanto ay no se me hago bueno no pues yo paso la frontera y se me aclara se me aclara el pelo pero oye ya me hablan inglés pues claro que oye pues no tienen la obligación de hablar mi idioma pero aquí en tu méxico amado que de repente te lleguen como te va pues yo si les hubiera dicho no entendí adrede 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 no 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 oiga i'm sorry i'm sorry pues yo también i'm sorry pero no entendí háblame en español que lo practiquen oye es que en caso de emergencia como que haces o sea la gente como le van a explicar es algo serio eh pues sí es algo muy serio que serio es serios y además nosotros hablando de no te platicas tu nota eh sí claro y también el día de hoy bueno dentro de los grandes beneficios de de tener actitud positiva de pensar en positivo pues uno de los es que me facilita la vida pero hay otros por favor quédate con nosotros porque todo esto y más hoy en el placer de vivir comunícate con nosotros dinos que nos está escuchando más cinco dos ochenta y uno veintiocho seis diez ciento setenta es whatsapp nota de voz mensaje escrito iniciamos por el placer de vivir internacional ahorita volvemos si ya ves cómo es a ver alegre el chango y le das maracas flojo el perro y le pones tapete con ustedes cesarín que viene con toda la actitud del mundo no yo eh cesarín mi asistente de producción porque le pone esa música no 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 oye yo digo esta frase de para qué andas cacareando o sea si ves que ya era media celosa medio celoso pues hay ciertas frases que o ciertas actitudes que le vas a mover el avispero a ver una no le andes platicando de tus ex ya es un tema pasado pisado 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 del verbo bien pisado del verbo que ya ya terminó eso no no que lo pisa ni que fuera gallo que fuera una gallina no hablando de pasado ya lo que no fue en tu año no fue en tu daño pero si a cada rato con mi ex y fui vine aquí con me acuerdo que vine a qué bonito atardecer sabes que cuando viene la última vez aquí vine con aquel con quién pues con aquel hombre ya sabes ni así el sin nombre el el innombrable el innombrable el innombrable o la innombrable la innombrable pues no mejor no digas nada para qué andas aclarando eso estás moviendo el avispero qué pretendes con mover celos demostraciones de amor basados en en el enojo no qué necesidad si eres demasiado amable muy amable a tal tal grado de andar chuleando al compadre de compadre que delgado que estás haciendo y aquel o sea el tuyo está desbordando no nada más de alegría sino de de peso aquel cinturón que ya dio te estás asfixiando que 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 sientes que está y aquí te pones a chulear al compadre por delgado o a la comadre comadre que te hiciste comadre pozole andabas que no que está bien guapa bien delgada ya y luego tú la esposa pues este que ha batallado tanto para adelgazar que no me gusta juzgar eso porque detrás de algo así existe existen emociones reprimidas dolor guardado pues no nada más hambre pues estás de acuerdo no incluirlo en tus planes no la incluyes ay te acuerdas lo padre que no la pasamos no hombre con nadie me la paso como contigo ah tú no fuiste verdad no ya le pusiste un cuete ya después te digo en dónde para qué cacareas yo no dije ese ruido tan feo tan espantoso fue joel vamos con tu nota que vergüenza hasta que no nos quiten el programa un día hasta ese día que no está joel ya nos pidió me pidió mbs radio y univisión que ya te vamos a extrañar joel te extrañaremos vamos vamos con tu nota necesito encontrarte doctor a mí aquí me tienes joel aquí estoy frente a ti esta canción de cari león doctor bueno les comparto esta historia que se hace viral este chico que se llama roy gutiérrez se llama roy gutiérrez exactamente y se hace viral a través de redes sociales porque él toma un vuelo nacional y se enamora de la sobrecargo doctor y él sacó despistadamente su teléfono celular y fue grabando sus movimientos desde que pues empezaron a abordar todos que que bella sobre muy guapa que bárbaro si dice si la azafata está soltera y muestra interés interés en conocerme yo estoy disponible eso lo que dijo roy a través de su cuenta de tiktok cuánta gente lo sigue a roy a roy bien bueno fíjese ese vídeo tiene más de 20 millones de reproducciones pero aquí la cosa es que no le dijo a la sobrecargo o sea en ese momento de que era mutua y el amor porque ella se ve muy despistadita así leyendo el libro se ve como que y mira y ahí pasa la sobrecargo y el grabando es que está bellísima la sobrecargo es de la compañía parece de la compañía volaris porque está muy guapa o que si es volaris y es volaris bueno que niña tan bella ahí está leyendo mire que que coqueta se ve ahí que bonita muy guapa muy guapa viva aerobús también muy guapas y todo méxico delta doctor es que hoy hay de todo todo claro ahora ahora hay de todo tipo de comentarios que aparecen en esta publicación ok la grabaste pero porque no te acercaste en la parte final de tu vuelo acércate tú lo harías no oye lo que nunca entenderé el porqué en ese momento no se lo dicen de frente a ver yo si le he dicho a sobrecargo qué bonita eres qué agradable y qué bonito servicio y qué amable eres me encantó como la señora que no podía caminar y la paciencia que tuviste con el señor tal pero si luego luego te están despachando del avión o si no van a ligar pero a ver si tú quieres conquistar a la persona que está ahí ajá pues acércate y lo que yo le tienes instagram es hostigador hostigas hostigamiento así tienes instagram y ya ella sabrá ella o sea le pregunta su instante ahorita la no la modalidad para ligar es tienes instagram si para no no verte no verte urgido mandando un whatsapp entonces es mejor preguntar instagram y así ya le likeas fotos y más útil eso me lo dijo mi hijito eh que es mejor si mi hijito es muy listo para esas cositas no ya tinder ya pasó de moda se acostumbra mi hijo se pregunta por el instagram y empiezas a likearle fotos y habla de interés oye un likear así papá 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 pero tú likeas todo joder pues sí él se va sin ver nada así así mira sin ver nada a mí me dijeron hazte notar ahí estoy aquí está mi presencia entonces si te ayuda a tener más seguidores likearle a todo el mundo pues yo no veo el porqué no tiene nada de malo lo que me gusta ahora este este chico que se llama roy gutiérrez tiene como cuatro mil seguidores en sus redes sociales y es galán pero pues quiere conocer a esta sobrecarga cuatro mil seguidores en su cuenta de instagram lo que pasa que ya sabe que en tiktok tú lo ves el vídeo tiene más de 20 millones de reproducciones pero si te vas al perfil de él aparece su cuenta de instagram para que la chica pues ya bueno pues yo creo que alguien le ha dicho a ella ya si es famoso él no no es famoso ah no es famoso amiga amiga sobrecargo ahí te andan buscando tiene lana pues fíjese subió un vídeo él dice en honor a mi abuelo el chacho como él era conocido y sube un trailer un trailer porque le gustaba al abuelo la herencia la herencia la herencia transportista claro ah entonces sí oye amiga si es transporte o será trailero bueno de avión a pues del aire a la tierra una vez se cansan de tanto sobrevolar pero ella es feliz que bonita muchachita por cierto una pausa no te vayas después de esta pausa si quieres platicar conmigo me encantaría escuchar tu melodiosa voz di que quieres platicar conmigo más 5 2 81 28 6 10 170 y también bien ya llegó a eduardo más sea platicar virtudes para tener una estabilidad emocional por favor quédate con nosotros ahorita dentro de las comentarios absurdos que puedes decir para fomentar celos en tu pareja no es comentario este pero que él o ella tenga más amigos del sexo opuesto que tú o sea muy amiguera y todos son hombres oye a mí no me afectaría eso porque que tiene a ver si si la conociste o lo conociste así pues es que ella era amiguera o el amiguero pero muchas amigas yo tengo yo tengo conocidos que no permite la esposa tú sabes a quién me refiero que tenga amiga es más ni amigos punto ay no que flojera ni amigas ni amigos ya sabes viernes de que plan y me los quiten y los a ver tú tienes muchas amigas del sexo opuesto muchas bueno tu pareja tu novia te lo prohibiría a ver suponiendo que empezaras una relación te lo prohibiría yo creo que sí es que están muy guapas joel oye tú a yo no ustedes ven las historias no ellas las historias de joel en fin de semana oye también viene nuestra colaboradora abril abril méndez ahí la tienes y también esta filiana filiana de que oye pura pura mujer bella saludos a todas tus amigas también de rebeca rebeca garza oye puro forro tú y oye pues cualquiera te diría joel pues no puedes andar con estas muchachitas para todos lados es que eran amigas mías desde antes pues sí pero pero si causa celos eso que rico no que padre alguien dice que no existe las las amigas en amigos en entre el sexo contrario que porque puede llegar a a fomentarse cierta atracción cierta no yo tengo amigas de toda la vida yo estoy en contra ese comentario a ver no sé qué pino alejandra alejandra ser bien amiguera amigue permitirías que tu marido tuviera muchas amigas del sexo opuesto alejandra no oye eres alexandra o alejandra alexandra alexandra que nombre a la pisa alexandra como usted la quería ver el día de hoy alex quita esos ruidos por favor perdón perdón oye regáñalo por favor alexandra regáñalo a juez fue juez a ver juez estés quieto estés quieto estés quieto estés quieto estés quieto coloso gobierna cobiérnate ay no que mal que mal joel oye alexandra tú permitirías que tu marido tuviera amigas pero son amigas ninguna nada serio todas son amigas no 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 una cosa es el compañerismo de trabajo y otra cosa que amigas 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 no amigas amigas no oye y si tuviera una amiga bien fea pero bien fea bien fea pero es mejor amiga sí no tampoco tampoco porque no nunca sabe oye pero tú tienes amigas amigos de pues del sexo contrario tú tienes amigos hombres no así tampoco amigos amigos no así tengo comunicación con hombres pero no amigos amigos se llama mariana que maria no marianita no oye se llama alexandra es que marianita es una amiga que conocemos que si es celosa que no lo deja mario no mi asistente no lo deja punto pero si 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 es un problema para ti eso si sería un problema para ti alexandra este bueno realmente no y bueno no me considero así celosa celosa porque bueno yo yo le tengo confianza a mi esposo de que me platique a la mejor compañeras de trabajo lo que platican y todo eso y me lo me lo platica no sé si me diga al cien por ciento verdad pero es que yo me toca mal porque le hable a otro me dio mucha risa como dijiste de que me platica me platica de que sea verdad que oye eso habla de madurez por parte tuya alexandra sí claro o sea yo lo escucho y está bien que me platique ya obviamente si de otras intenciones ya ya fuera pues ya ya se pone oye cómo y cómo le dice una mujer como alexandra mujer madura inteligente como le diría al no me gusta esto como como se lo dirías así pues así ideal es que sabes que no me gusta cómo te hagas me gusta cómo te expresa no me gusta lo que te dice no me gusta que te mande mensajitos eso no me gusta esas cosas pero no te peleas como esta señora verdad claro que no verdad no hay niveles hay niveles hay niveles oye y nunca nunca ha habido o sea no ha habido necesidad de que le hagas escenas porque él es nombre fiel así es nunca le he hecho cuántos llevan de casados cuánto llevamos 12 años 12 y no no ha habido nada ninguna ningún conato ni nada no obviamente a veces y vi cosas raras pero cuando las aclaró en ese momento aclaró aquí hay algo raro a este mensajito no me gustó sí no hay como que un bebé cosas raras no este pero pero si lo aclaras esa es la recomendación de alexandra alexandra te queremos mucho y gracias por estar escuchando el programa alexandra no gracias a ustedes por hablarme y tomarse el tiempo de porque le pusiste el guajolote que dijo alexandra para que le pusieras el guajolote por hablarme no mira alexandra merece otro regaño más joel por favor puedes hacerlo alexandra regáñalo en este momento por favor relajate ya alexandra cuál es tu apellido alexandra cariagas cariagas que con ese apellido tan exótico pasas directo hermana no pues ya olvídate porque claro que no se va a poner celoso el marido no 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 como se llama el esposo como se llama tu esposo su esposo como carlos carlos no pues no no va a la pista no los carlos no ni los césar ni los joeles ni nada eso no pasamos tiene que ser nombre así como que ángel como que ángel lo cual otro alexandre alexandro alexandro también así como el tú eso sí pasan a la pista pero en baranda luego luego te saludo con todo mi cariño alejandra alexandra alexandra oye cuando alguien dice alejandra te son perras o no pues yo me llamo alexandra no alejandra es con x con x aunque te cueste ahí está la x en medio te mando un abrazo bendiciones alexandra gracias igualmente hasta pronto gracias una pausa no te vayas después de esta pausa pues ya llegó eduardo macé que viene a decirte virtudes para tener una estabilidad emocional a prueba de bala a prueba de de todo o es que de veras hay gente que oye le mueve esa actitud el agua y se molesta se enoja no no escucha eduardo después de esta pausa tal y como lo dijimos al inicio del programa cuáles son esas nueve virtudes que te pueden ayudar a abrir puertas en tu vida en tu corazón tener estabilidad emocional ha colaborado con más de 100 empresas en 15 países durante varios años casi 7 años trabajó al lado del gurú de transformación anthony robbins no cualquier persona está aquí consultor por más de 22 años conferencista internacional escritor su libro los cuatro pergaminos que quiero que sepas que está buenísimo el libro de eduardo macé te doy la bienvenida amigo querido experto en liderazgo en transformación porque nueve virtudes siempre oímos siete cinco pero te fuiste con el nueve nueve virtudes que te van a ayudar a disfrutar más la vida a ser más feliz a conocerte a crecer a desarrollarte mejor y son las nueve virtudes humanas TED TED es una es una letra cabalística no nada más es TED la sistema de conferencias porque es una son virtudes que te obligan primero o te llevan a una autorreflexión empezamos con ámate no es el principio primera virtud primera virtud es el principio de todo amarte conocerte no es respétate es hablar siempre en te comunícate la cuarta sería admírate la quinta sería conocete la sexta vamos a un perdónate cuestionate salúdate y por último platícate si tú si ponemos un poco de atención a estas virtudes son todas virtudes que te hablan a ti a autoconocerte a entrar a darte ese tiempo de que muchos expertos y mucha gente dice pero que poca gente tiene el tiempo de dedicarse a hacer y en el proceso de tu autoconocimiento empiezas a cambiar todo porque el cambio como lo decía Gandhi empieza en ti entonces yo voy de adentro hacia afuera no de afuera hacia adentro yo no pinto mi casa de color azul porque a mi vecino le gusta yo la pinto el color que me gusta a mí porque es lo que quiero ser y hoy en día tenemos esa ausencia tan grande de ser la gente confunde mucho ¿cómo te sientes? ¿cómo estás? es ¿cómo estás? bien pero la pregunta es ¿cómo estás? no es ¿cómo te sientes? y el estar es un proceso es un proceso tú eres el resultado de tu estilo de vida tú eres el resultado de tus relaciones de cómo te quieres cómo te conoces cómo te tratas pero jugamos jugamos un rol que en los últimos años ha venido deteriorándose mucho estas ilusiones colectivas no sé si conoces el término las ilusiones colectivas que hace en el año 2000 eran 5 hoy día son 20 o más que es que el que yo te diga sí porque creo que tú piensas sí aunque tú estés pensando que es no y no hablamos de eso todo el mundo está bien yo estoy yo estoy impresionado y inclusive en mis talleres mis conferencias le digo a la gente por favor no me digan bien tómense un poco la mano al pecho ¿cómo estás? o sea es una introspección para poder expresar cómo estoy realmente si yo te preguntara a ti Eduardo Macé ¿cómo estás ahorita? me siento bien estoy muy contento de estar acá contigo mi vida fluye estoy en mis 55 años y me siento que estoy pasando la mejor etapa de mi vida lo cual me encanta porque el mensaje es oye no hay edad para estar en tu mejor momento así es la respuesta que me acabas de dar en lugar de decirme bien ¿y tú? porque mira para abrir la puerta se necesita una persona cuando yo te pregunto cómo estás y te estoy preguntando es para saber cómo estás es la mejor forma de que tú encuentres ese report si yo te hablo como ser humano si yo te hablo como padre como amigo como hijo como jefe como colaborador y te manifiesto lo que hay acá adentro estoy abriendo ese puente de comunicación para que tú sepas que no estás aislado mira el 84% de la gente hoy en día confirma estar más sola sentirse más sola que antes y es una es una aberración contemplando que vivimos en la época donde hay mayor mayor cantidad de comunicación mayor riqueza mayores opciones y la gente está sola la gente se da cuenta que está sola porque no es yo puedo estar con mucha gente pero me siento solo y no lo hablo y no lo sé comunicar y esto es parte de esas instituciones colectivas a mí me duele mucho porque uno tengo hijos 23 y 20 años y tengo un hijo ahora con mi nueva pareja de 7 años que si nosotros los adultos no preguntamos no hacemos ese ese paralelo de decir espérate hablar de esto estas ilusiones colectivas en las generaciones que vienen se asumen como verdades ya nadie las cuestiona Giddu Krishnamurti decía no es signo de buena salud estar acostumbrados a vivir en una sociedad que está profundamente enferma y que crees 84% lo confirman 87.5% de la gente no está contenta con su trabajo quiere decir que es gente que se levanta todos los días porque tiene que no porque quiere y el motivo principal el gatillo principal de todo esto es el miedo yo me levanto porque tengo que trabajar porque tengo que pagar escuela comida casa en lugar si porque quiero exacto que le dirías 87% te fuiste una cifra más alta de la que yo manejo yo siempre he dicho que al 80% tú ya te fuiste al 87% de la gente trabaja en algo que no le gusta que no le apasiona que está ahí porque no le quedó de otra porque fue lo que encontró o por X razón que le dirías a alguien que está viviendo eso ahorita que te está escuchando que nos está viendo que no que nos trabaja en algo que le gusta que desea trabajar en otra cosa pero no puede salir de ahí ahorita no están las condiciones para encontrar otro trabajo a veces la edad es un factor si mira tienes que hacerlo mejor con lo que tienes lo que te ocurre es algo pero la interpretación de lo que te ocurre también es es el significado que le das a lo que te ocurre para buscar sacarle mejor provecho a la circunstancia donde estás porque tú puedes decidir no hacer nada y quedarte ahí y ahí pasar el resto de tu vida o entender dónde estás y buscar mejorar de diferentes formas estudiar algo nuevo darle otro significado a lo que estás viviendo mejorar tus relaciones mejorar tus resultados mejorar tus estrategias de vida dices amate respétate comunícate admírate conócete perdónate cuestionate salúdate platícate platícate tú platicas contigo todo el tiempo todo el tiempo cómo es un diálogo interior cómo lo hace a Eduardo Macé consultor de tantas empresas una persona que autor de ADE ya es tu cuarto libro este no ya es tu cuarto yo he escrito seis libros este sería mi tercer libro publicado publicado tercer libro publicado este cómo te platicas yo mira yo sonrío mucho yo sonrío y lo primero que hago cuando despierto es darle un beso a mi mujer que adoro y empieza el día de otra manera y me platico me doy el tiempo en la mañana sobre todo de pensar qué voy a sumarle a la vida hoy qué voy a sumarme a mí hoy y me paro al espejo y me chuleo ¿qué te dices? me chuleo que estás guapo estás joven te mantienes vamos a darle energía a esa actitud a ver muéstrame esa sonrisa porque sé que tengo una bonita sonrisa y eso provoca que mi pareja por ejemplo que es la primera que me goza al despertar y digo me goza porque no le queda de otra sonríe sonríe tenemos nuestros tricks nuestros toqueteos nuestras sonrisas y empieza el día así no digo que todos los días son color de rosa porque la vida no es fácil eso vivir es increíble sí pero hay que provocarlo esto es educar a la mente es un proceso de neuroplasticidad donde toda tu mente tienes que irle diciendo todos los días lo que tú quieres porque mira si se ha escuchado esto de los tres cerebros ¿verdad? y el cerebro reptiliano el que nos mantiene vivos está ahí para ver cuál es nuestro nuestra nuestra amenaza el cerebro el cerebro por sí solo va a buscar lo que nos hace daño tenemos que decirle al cerebro espérate el enfoque no va por ahí lo que quiero es esto lo que me conviene más él es Eduardo Macé si quieres más información incluyendo su nuevo libro los cuatro pergaminos que tengo el gusto haberlo leído y que la verdad me gustó muchísimo que es un viaje al autoconocimiento le quiero decir así y ahí vienen sus nueve virtudes entre otras cosas entre otras cosas nada más viene esto búscalo como Eduardo Macé oficial Macé con doble S peruano canadiense peruano canadiense peruano canadiense más canadiense que peruano últimamente sí o más mexicano ahora más mexicano arréglele mi rey arrégleselo Eduardo Macé en todas sus redes Eduardo Macé oficial gracias por venir al programa en un mes gracias una pausa me gustó mucho esta plática ahorita volvemos Isa querida gracias te saludo hasta Ensenada Baja California la tierra del vino que bonita ciudad Ensenada y el valle de Guadalupe que cosa tan bella de lugar saludos hasta Veracruz Omar ya nos vemos muy pronto y a ti Marta Toledo en Chiapas gracias por estar escuchando el programa qué bonito escuchar las voces de la gente que nos escucha todos los días escríbeme o mándame nota de voz dime dónde me estás escuchando más 5 2 81 28 6 10 170 es Whatsapp dime ahí deja tu nota y la pasamos aquí en el programa Joel ¿de qué nos vas a hablar hoy? el placer de estar conectado hoy les platico acerca de aplicaciones que están utilizando la inteligencia artificial hace poco le platicaba de Lucía hace poco le platiqué de una aplicación que se llama Transcript Me donde usted reenviaba los audios y los transcribía las notas de voz que les mandan y las transcribí en texto les voy a platicar acerca de cuáles han sido las que se han estado implementando en estos tiempos que utilizan inteligencia artificial y yo no vendo nada de productos para la hipertensión ni para el dolor ni para nada ni la madre que empieza con toné no sé qué no vendo mugrero quedó entendido no caiga en la trampa utilizando mi voz mis imágenes sin inteligencia artificial no señora yo nada más vendo libros seminarios cursos y conferencias y conferencias nada más y próximamente lociones claro ahí viene la loción por el placer de vivir a mí sí me gusta sí, ese huele bien rico próximamente y el vino mío no se vende tampoco entonces cuando te llegue una publicidad de que el doctor Lozano curó a no sé quién y que yo ni cardiólogo soy mira, soy doctor en psicoterapia bueno, próximo doctor en psicoterapia ya faltan escasos 10 días para que sea doctor en psicoterapia así es que por favor no caiga en la trampa con productos que no recomiendo es inteligencia artificial si no viene una página oficial mía no es mío es trampa te bajan los datos te quitan los datos y te venden producto que no es para nada lo recomiendo yo vamos con Joel Garza para ver qué aplicación de inteligencia artificial recomienda gracias doctor que gusto saludar los amigos que están en sintonía de por el placer de vivir soy Joel Garza y como cada semana estoy contigo compartiéndote información de tecnología y por supuesto de redes sociales y sí efectivamente está Lucía que utiliza la inteligencia artificial es un número de whatsapp oficial verificado por esta misma empresa que es whatsapp meta donde tú le puedes preguntar lo que tú quieras hazme la redacción de una carta hazme la redacción de un correo electrónico pásame la receta de cuaresma pásame la receta de champiñones en fin te ayuda muchísimo se llama Lucía la otra es transcript me que también ya lo había compartido aquí en placer de vivir pero hay aplicaciones como Canva como la aplicación de InShot que también te ayuda muchísimo a que pues puedan integrar ya la inteligencia artificial ahora en cuestión de videos hay una que se llama Captions que es buenísima Captions es buenísima y también integra inteligencia artificial esa aplicación te agrega todas las letras que tú ves los subtítulos de una manera animada así que puedes darle una diversidad a la hora de poder utilizar la inteligencia artificial y hablando de diversidad oigan yo les quiero compartir que estoy lanzando una masterclass completamente gratis es una masterclass relacionada con la voz se llama voz pro donde doy técnicas habilidades para poder hablar en público y es completamente gratis si tú eres de las personas que se te seca la boca cuando quieres hablar en público te tiemblan las piernas se te va el aire no sabes cómo controlar tu dicción modulación carisma ritmo así que suenes padre que suenes elegante y no necesariamente tienes que estar en medios de comunicación sino simplemente avanzar simplemente proyectar buena imagen que hables con seguridad que estructures una presentación que controles la respiración y sobre todo lo más importante que vayas avanzando en tu vida esta masterclass es completamente gratis es una masterclass que es en línea se llama voz pro para aquellas personas que están interesadas va a ser el 17 18 y 19 de abril 8 de la noche tiempo del centro de México y que creen para las personas que me escriban a mi instagram arrobajoelgarza guión bajo solamente ponme la palabra voz ya sea en instagram o en facebook ponme la palabra voz y te vas a llevar toda la información de esta masterclass gratuita es gratis la masterclass son tres días inolvidables arrobajoelgarza guión bajo esta masterclass es gratis se llama voz pro habilidades técnicas para perder el miedo a la hora de hablar en público sígueme en redes arrobajoelgarza guión bajo y nos vemos en esta masterclass 17, 18 y 19 de abril sigue disfrutando tu día es único y sigue a quien por el placer de vivir que interesante a donde vamos a parar con esto de inteligencia hay que utilizarla al rato nos van a quitar a todos de la radio ya pura inteligencia artificial adiós adiós a todos ah ay no quien sabe bueno oye Joel ponen aquí el texto y ya pues el muñeco ya no habrá necesidad de hacer como grabaciones especiales de programas no pero como mandas a la pista va a ser muy difícil todo eso bueno puro código es muy difícil no creo que puedan todavía espero y nada la próxima semana la próxima semana por el placer de vivir artificial ay no 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 ya nos vamos que mi Dios bendiga tus pasos tus decisiones Puebla querido allá nos vemos voy a estar con ustedes este próximo día 16 de abril en Puebla Ciudad Victoria Tamaulipas 8 de mayo la certificación el arte de hablar en público en línea ya no hay boletos ya no hay lugares presenciales en línea sí 25 26 y la mitad del 27 de abril yo te enseño a hablar en público quieres ser conferencista capacitador vendedor de alto impacto yo te enseño y es en línea en vivo te va a encantar la certificación viene Ciudad del Carmen Campeche Mérida Victoria San Diego Tehuacán San Luis Potosí Kansas Amarillo Durango Colima y Las Vegas en agosto y Reno Nevada en agosto todo esto las primeras las próximas fechas ya están en cesarlozano.com que mi Dios bendiga tus pasos Él bendice tus decisiones claro que el problema no es lo que te pasa no la bronca es cómo reaccionas a lo que te pasa esa es la bronca hasta la próxima